La creciente llegada de turistas a las playas del Pacífico, junto con un aumento en los vientos y fuertes oleajes, han motivado que el Servicio Nacional de Guardacostas y la Cruz Roja hayan tenido que aumentar las labores de vigilancia, además de atención de emergencias en el mar. Guardacostas hizo un llamado a los bañistas para que tomen precauciones, como por ejemplo informarse de las zonas frecuentes que presentan corrientes de resaca, muy comunes en la región brunca. Un mensaje a los turistas que llegan a nuestras playas y usan también el mar a través de embarcaciones de distinto calado, tamaño y actividad. Ya estamos cerca de las épocas de los picos altos que son para nosotros la llegada de turismo nacional e internacional, como es el final de noviembre, inicios de diciembre y enero, pero que también trae estas épocas, como ya podemos ver, el cambio de clima que se está originando, fuertes vientos y con los fuertes vientos y las corrientes alteradas también del mar, pues vienen las emergencias. Hemos atendido ya desde este fin de semana pasado ya las primeras emergencias. Aunque las corrientes de resaca pueden moverse de forma veloz, no son capaces de llevar muy lejos de la costa a los bañistas, pero sí pueden provocar que estos pierdan el control, provocándoles cansancio y en muchos casos la muerte por ahogamiento.